hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy voy a hablar con ustedes de un gadget que tengo hace ya unos tres o cuatro meses que me compre de calentura básicamente lo compre en ebay y que sirve de llavero ya hice un vídeo sobre el que es mat voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde pueden ver este y los cubos de llavero para ajustar mi sistema del banco siempre ando con una linterna que utiliza una batería triple A voy a hacer un review de ella más adelante y este es el artilugio se llama True Utility Fixer está más orientado a las personas que andan en bicicleta porque esta parte de aquí sirve para ajustar los rayos de una bicicleta sin embargo a pesar de que yo ando muy poco en bicicleta tiene otras herramientas que sí me son útiles en el día a día que son desatornilladores como pueden ver esta parte de distinto color se gira para exponer la herramienta que queremos utilizar tiene de paleta de cruz tiene un tema para limpiar las uñas además como pueden ver aquí atrás tiene distintos diámetros de llaves hexagonales tiene una lima aquí en total tiene 28 herramientas en uno porque además acá atrás estas partes de aquí también sirven para sacar tuercas esto sirve para sacar clavos tiene una lima y tiene una wincha de medir de 2 pulgadas lo otro chero que tiene y a pesar de que ando con un alicate es que en la pega a veces tengo trabajar haciendo cables y aquí en la parte de atrás como pueden ver está bastante sucio para el natural lo trayendo en el bolsillo pero tiene un cuchillo tiene un cuchillo que es intercambiable y sirve para pelar cables incluso si yo muevo esto así pueden ver que puedo pasar por el cable sin cortarlo completamente y así pelar los cables para hacer alguna instalación eléctrica sirve como llavero lo pueden andar trayendo en el cinturón en las hebillas donde se pasa el cinturón en una mochila colgando es bastante útil si es que lo llegaran a necesitar esta parte de acá también sirve como abre botellas se los quería mostrar para que supieran lo que ando trayendo en mi bolsillo junto con la llave y con la linterna me ha sacado de más de algún apuro no voy a mentirles diciendo que la uso todo el tiempo pero cuando la ha necesitado ha estado ahí al igual que la linterna voy a hacer un review de la linterna un poquito más adelante voy a dejar un link a ebay donde la pueden comprar es relativamente barata y es un accesorio especialmente si andan en bicicleta el tema de los rayos yo me acuerdo cuando andaba en biciclo era un tema el tema de los rayos especialmente si uno en esa época compraba aros de aluminio bueno eso ya no pasa pero en fin es una herramienta cómoda útil se puede llevar al bolsillo sin problemas y en este caso me sirve de llavero para el resto de las cosas que ando trayendo espero que este video les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad